Mis hermosos ángeles de la abundancia, ¿qué tenéis en estos momentos para los piscis? Bueno, vamos a ver, porque ha caído. Antes de barajarlas, vamos a ver qué mensaje tenéis para estos días de los ángeles de la abundancia o la abundancia que queréis atraer a vuestras vidas. Bueno, mensaje que tenéis, piscis. Bueno, pedir ayuda es un signo de fortaleza, al igual que aceptarla cuando te la ofrezcan. Con mucha frecuencia, cuando pedís ayuda a Dios, las plegarias reciben respuesta a través de otras personas. Asegúrate de aceptar esa ayuda y también de darla a otros cuando os la indiquen. Bueno, en estos días posiblemente vayáis a recibir ayuda de vuestro entorno en alguna situación que estéis viviendo. Como bien dice aquí, a través de los ángeles posiblemente mediarán con personas para que recibáis esa ayuda y ese apoyo que necesitáis. Pero digamos que no tengáis dudas a la hora de pedir ayuda o de recibirla, pero sobre todo de darla a los demás en el momento que se os indique. Que los ángeles sintáis que os están indicando que hay otras personas en vuestro entorno que necesitan esa ayuda. Digamos que tengáis el valor de pedir ayuda, pero sobre todo de aceptarla y de dar esa ayuda también a otras personas cuando la necesiten. Digamos que aquí habla de conversaciones pendientes, anuncia encuentros y citas favorables y placenteras. El final de desavenencias, peleas, discusiones puede augurar para muchos de vosotros también en estos días nuevas relaciones positivas en el ámbito de lo que es lo sentimental, de las amistades. Sobre todo os estáis desenvolviendo en un trabajo, en vuestro trabajo, con mucha armonía. Los ángeles os quieren decir con este mensaje también que tenéis que meditar sobre todo con serenidad y humildad sobre lo que os conviene hacer en estos momentos. Sobre todo, digamos, por eso a lo mejor os ha salido aquí lo de la ayuda. Posiblemente necesitáis ayuda, el que la pidáis, o si la tenéis que aceptar que la aceptéis, pero también si tenéis que ayudar a otras personas que os necesiten que también lo hagáis. Pero sobre todo que meditéis con esa serenidad y con humildad sobre lo que conviene hacer en estos momentos. En esas decisiones que tengáis que tomar frente a esa ayuda, a las afirmaciones que tenéis para estos días. Estoy dispuesto a escuchar y comprender. Estoy preparado para los cambios. Medito sobre las decisiones que debo de tomar. Bueno, es sobre todo las afirmaciones frente a esas conversaciones pendientes que tenéis sobre todo en estos días. Gracias, mis hermosos ángeles de la abundancia, por este mensaje.